En otras noticias, una amenaza de bomba contra un avión de la aerolínea United movilizó esta mañana a las autoridades en el aeropuerto internacional de Denver. El vuelo 869 con destino a San Francisco estaba dispuesto a salir a las 8 y 10 de la mañana cuando se recibió el llamado alertando de una bomba. Las autoridades movieron el avión a su área de seguridad donde fue minuciosamente inspeccionado. Ningún explosivo fue hallado a bordo de la nave que se encontraba desocupada en el momento del inciso.